Buenos días, por decirlo de alguna manera, mamá. Pues se despierta a unas 5 de la mañana y veo un río en casa. Os lo voy a enseñar en el de arriba. El caso es que yo me levanté a las 3 de la mañana y ya digo, uff, y voy a asomarme a ver qué tal. Y ya había un río, llegaba el agua por los tobillos. Pero esto era, vamos, parecía lo rápido de por aventura. Pero ahora se ha levantado mamá y me ha avisado de que... Esto está muy oscuro. ¡Mamá! Yo que entraba a las 9 de la mañana y aquí estoy ya a las 5 y media pasada ya despierto. Tengo un cuerpo un poquito calentico y lo estoy sacado. Sí, llevo un pantalón corto porque tenemos la ropa de invierno guardada en los armarios arriba. O sea, yo tengo un poco, bastante de spam porque no quiero enseñarlo, pero me tengo que poner el forro de equivoco porque es que no tengo otra cosa. Venga, vamos a enseñaros lo que hay aquí. Esis Dana. Nos reímos, pero... ¡ojo, eh! Realmente el vecino ha echado varios cuadros ahí. Sí, porque tenía... Mira el coche y el nuestro está aquí a la vuelta. No quiero mirar cómo está. No. No me quiero imaginar cómo está. Me ha salido un vecino ahí por la calle. ¿Qué coño haces? O sea, ola, después pasan cosas, de verdad. ¿No coño va? Luego arrastra a la gente el agua y esas cosas. Sí. Por lo menos está viendo el contenido de mis salas por la calle. Bueno. Porque ya han salido flotando. Porque de aquí estoy ya cogeo. Pero son los de los ciclaces. Y de los ciclaces. Y nada, pues eso, que nos hemos despertado a las 5 de la mañana y este es el percal. Vaya, vaya noche. Y yo tengo que entrar a trabajar a las 9. Sí, si vas a entrar. Al pueblo de al lado. Venga. Pero me da a mí que como no vaya con canoa... No, no. Aparte que ha salido un comunicado ahora mismo en Facebook que San Javier está cortado, entrada y salida. No se puede ni entrar ni salir. O sea, estamos incomunicados ahora mismo. Que si tenemos que ir al hospital por una emergencia o algo que tenemos que llamar a la ambulancia. ¿El mercado no abrirá hoy? No abrirá nada. Está todo cortado. Venga, hasta luego. Se ha ido la luz en mi calle. O sea, no hay luz. Está la luz, el álpago... O sea, no hay luz. Me trae miedo ahí viene la luz. Me estoy desesperando que está cañon. Un repósito de agua por ahí flotando. Me queda muy desesperado. Me queda muy desesperado. Me quedo muy desesperado. Se ve que una nintendo para aquí. Esa es la pobreza que estará, mamá. Me quedará el agua con las pinturas. Esa es la riera está. Mientras el bicho ni se entera, está a su hora, está de echar a dormir y ya puede caer rayos que o nada, que ni se va a enterar. Y nada, ese es el día que nos espera. Madre mía. Y es que a quien se le ocurre salir a estas horas. Y mamá ahí. Yo, a ver, no me da miedo porque aquí en teoría no nos puede pasar nada, porque estamos, a ver, es un bajo pero hay altura, vamos, ya tendría que estar... Pronto nos subimos la comida arriba, ¿no? Claro, a ver, que los daños materiales los cubre el seguro y ya está, pero da mucho miedo por la gente, porque claro, ahora mismo estamos incomunicados, no se puede salir de casa. Y es que, vamos a ver, seguro que ha sido el que hemos visto antes por la calle con el paraguas, que le llegaba el agua por encima de las rodillas. En el grupo de WhatsApp de los vecinos me acaba de decir un vecino que hay un coche atrapado con gente justo ahí en el parque que tenemos aquí enfrente, que están llamando al 112 pero que está colapsado, que no contesta. Bueno, es que, apañarte las tumbas. Y claro, tampoco puede salir realmente... es que no se puede salir, es que bueno, ya lo habéis visto, que es que es... y además que ahora está apretando muchísimo. O sea, creo que ahora es cuando más fuerte está lloviendo, encima de todo lo que hay. Pues nada, yo voy a tomarme el café, un poquito de YouTube y nada. Y esto, mamá, ¿cuándo lo vamos a subir? ¿Mañana? ¿Hoy? Mañana ya cuando... ya última hora del día, cuando ya se haya pasado todo. Porque mañana todavía se esperan todo el día de lluvias. Sí. A ver si podemos salir y grabar los destrozos un poco del pueblo. Sí, cuando... mañana con la luz y para de llover y todo eso, pues saldremos de expedición. Eso sí, yo quiero unas botas de agua, por favor. Aunque las vaya solo una vez al año, pero... Pero es que tus hijas tampoco tienen ya, porque como les están pequeñas... Ya. Va como los dinosaurios ahí, con los dedos así. No tenemos ninguno botas de agua, así que... nada. Encima ha salido la luz de la calle, ¿la has visto? Sí. Ah, todo oscuro. Porque está cayendo una tormenta eléctrica flipante, o sea que es que... es en plan que... madre mía, si está todo oscuro. Claro, claro, que se ha ido la luz. Solo falta que se nos fuese la luz aquí ya. Sí. Entonces ya, ¿para qué queremos más? Ya, ¿qué hacemos? Vamos, yo tengo el móvil cargado. Bueno, pues vamos a ver después... hemos esperado como... una hora. Vamos a ver cómo sigue la situación. Te vas a echar, ¿eh? Mira a Lola. Lola está ahí... Lola está en su cama y da igual que truene, que llueva... Se puede tirar ahí todo el día la pobre, está ya más mayor. Es que no... es que se ha ido la luz en la calle. Madre mía. Con la linterna o algo, pues yo no se va a ver nada. Es que no se ve nada. Está amaneciendo o intentando amanecer y no se ve nada. No se ve nada. Mira, un árbol. Ah, no. A nosotros también se los ha encharcado ya el patio. Sí. Tenemos ya agua en el patio. La luz queda. La luz queda. La luz queda. Es que llueve a mares. Es que no podéis ni imaginar la cantidad de agua que está cayendo en el cielo ahora mismo. Es impresionante. Jamás había visto llover con tanta fuerza. Y ahora mismo el agua fácilmente me puede llegar por el culo o... Es que no sabría por dónde decir por dónde llega el agua ahora mismo, pero por lo que he visto ahí fácilmente me puede llegar por el culo. O sea, el alcalde ha mandado un comunicado que ahora lo más importante es salvaguardar nuestra vida y que no salga nadie, absolutamente nadie de casa bajo ningún concepto. Y que si tememos por nuestra vida, que llamemos al 112, pero increíble. Bueno, la única gotera que ya teníamos antes, que es que no es gotera, es que se cuela el agua. Es por la salida del vapor del baño, se cuela agua por arriba y gotica, gotica, ha ido comiéndose el este y está goteando por aquí. O sea, voy a poner algún... Me voy a poner algo. Y nada, así está la situación que... Voy a bajar esta persiana, ¿vale?, para que no entre la humedad, porque si no las crías... Nada, así está la situación que estamos totalmente incomunicados, totalmente aislados. Lo bueno es que aquí todavía no se ha ido la luz, pero sí que hablando por los grupos de WhatsApp en general, sí que en muchas partes del pueblo y de pueblos de al lado se ha ido la luz. Esperamos que aquí no se vaya, porque entonces ya me dirás tú. Pero bueno, esperamos que no se vaya, que aguante la luz y podamos... Madre mía, es que llueve con una intensidad, o sea, con toda la cantidad de agua que hay ya, y aún así está lloviendo con una intensidad. El tiempo que llevamos aquí viviendo, yo creo que esta es la peor, ¿eh? Es la peor. Con diferencia. Sí, vosotros habéis visto en el canal ya alguna inundación, porque bueno, aquí... Con poco que llueva, así un día, lo que sea, pues enseguida saltan las ramblas y se... Eso sí, yo creo que ya nos hemos quedado sin coche, ¿eh? Y va en serio. ¿Cómo nos vamos a quedar sin coche? Se habrá mojado todo por dentro. Si ese coche de ahí enfrente no se ven ya las ruedas. No me quiero imaginar mañana cuando vaya a ver el coche cómo estará. Pero el Ibiza, el Mercedes, no, el Mercedes me da igual. Es que... El Mercedes está a todo riesgo. O sea que... Como si revienta el coche, ¿sabes? Teniéndolo a todo riesgo... Y el Ibiza, ¿qué pasa? Que no... El Ibiza está a terceros, eso si se te rompe, te toca pagarlo a ti. Madre mía... El Mercedes a todo riesgo está con franquicia. El Mercedes es que tenemos, lo tenemos en el taller y... Y el taller ha metido todos los coches dentro, en plan dentro del garaje y ha cerrado las puertas y tal. Pero aún así le habrá entrado agua seguramente. Pero bueno, al estar allí dentro también, me imagino que estará asegurado. Primero de no irse con la Rambla. Y segundo de... De cualquier problema que le pase. Si los he dejado el Mercedes aquí en medio y dejo que se lo lleve el agua y así me lo pagan. Pero claro, el Ibiza está... Lo hemos aparcado lo más alto posible aquí. Pero... Deberamos habernos llevado algún parking o algo. El de Mercadona. Ese que dijeron que estaba habilitado, que ese es tan alto. Ahí seguramente el agua no lo habrán podido... Pero claro. Yo pensaba que iba a llover como la otra vez, pero no tanto como esta vez. Impresionante. ¿Ves? Eso por no tener cochera. Sí. Pues nada. Pues... Seguiremos informando. Vamos a dejar pasar una horita o algún acontecimiento y seguimos informando. Vuelta, un saludo. El del sur de la roneta. No, o sea, le tire el agua con la rodilla. No, no. Lo tiene que estar en una. Lo tiene que estar en una... Lo tiene que estar en una... ...el tiro de la rodilla, que tiene que ir a tirar. Sí. Están en aquella casa pidiendo auxilio con la linterna, pero claro, de aquí es que nosotros no podemos hacer nada. Y es que el 112 de él está saturado. O sea, dime tú ahora quién puede venir aquí a rescatarlo. ¿Ves cómo se oyen los gritos? Sí, se nota que está con el móvil llamando, pidiendo auxilio. Mira, en nuestro Porsche. Pero esto no es... O sea, es... Mira el coche. Sí. Es impresionante. Es un mar. O sea, es que es un mar. Cada vez he pasado un productor y ya he removido todo el agua. Y ya el chico en la marca de agua que no llega. O sea, de la pintura un poquito más para arriba. Es la pared. Pero vamos, que esto no tiene pinta de color. Mira, va el tractor a salvar a los vecinos. Va a salvarlos. Están los pobres ya que no pueden salir. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver el estado del Porsche. Hemos sacado todo sucio, sucio. ¿No? Me quedan gotas. Y vamos a irnos a la calle. Vamos a irnos a ver. No, 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 no. No. Está punto a punto. encima de la pintura entre la pintura y el pecho mira que no está saliendo el agua y esto que no para la pala madre mía le va a pegar un le va a apagar el coche ya ha pasado mañana y ya voy a poner un monagutano tenischa tenischa el centillo tenischa mira que viene a tocar el camión ¡Alta tiene camión! ¡Tiene camión! ¡Tiene camión! no, va a dar la vuelta ¿Por qué va a dar la vuelta? el camión que va recopiando la gente así está el tema ¡Viva! 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 esta es la carretera por donde voy yo a trabajar y esta es mi calle contenedor allí un coche por allí flotando y yo mira mojándome un poquito ¡Viva! 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 Amarrotos Por ahí sigue saliendo abajo Pero es que mirad el solazo Y el cielo azul Que vamos, parece que no ha pasado nada aquí Bueno, así que Chicos, pues otro blog Improvisado, que no esperábamos Ni queríamos grabar, pero bueno Ya ha pasado lo peor, ya estábamos más tranquilos Yo ayer de verdad pensaba Que me iba a echar a llorar, estaba súper nerviosa Pero bueno, ya está todo Así que ahora nos queda solo limpiar Y volver a la normalidad Creo que necesitaremos por lo menos dos o tres días Para volver a la normalidad Y nada, que yo y mi dolor de cabeza De todo, nos despedimos Y nos vemos por Stories En Stories os estoy contando toda mi vida en verso Así que seguidme en el Instagram Si no me seguís ya Suscribiros aquí al canal Para que os enseñe todo siempre Y nos vemos en el próximo vídeo O la próxima aventura Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!